¡Bendiciones! Hoy os traigo la campaña completa de Destiny 1, para que los veteranos la recuerden y para que los New Lights podáis aprender su historia. Ahora, he separado las campañas de los DLCs en distintos vídeos, para que cada uno tenga sus marcas de tiempo a las distintas misiones. Como digo, hay marcas de tiempo, no hay comentario, no hay tiempos de carga, no hay ningún tipo de espera ni pausas. Os publicaré el resto de vídeos durante esta misma semana, tendréis la campaña completa de Destiny 1 y todos sus DLCs, por si queréis recordarla, por si queréis aprender de ella, lo que sea. La verdad me lo he pasado genial jugándola y shoutout a todos los que me he encontrado en la torre y han bailado conmigo. Tía, hay un montón de gente en Destiny 1, sigue habiendo un montón de suscriptores, shoutout a vosotros y ahora sí, comencemos con ello. Fuimos seis los que bajamos a ese abismo. Pero solo salí yo. Soy la superviviente. Yo soy Eris. He visto a lo que la colmena llama Dios. Crota. El hijo de Oryx. Él fue quien me lo arrebató todo. Posará su mirada sobre la tierra. Y solo una verdadera alma de la luz detendrá su cólera. Ahora debes enfrentarte a lo que espera en la profunda oscuridad. Lo que he visto podría destrozarte. Buena cacería. He examinado los registros del Kriptarca en busca de datos sobre el templo de Crota. Escúchalo. Hace mucho, la luna cayó ante Crota. Empuñaba una espada tan oscura que absorbía la luz que tocaba. Ahora Crota duerme. Pero su espada no. Los hechiceros creen que la espada está en una cámara protegida por los príncipes del enjambre. Si te enfrentas a ellos y la robas, haremos que nunca más vuelva a ser. La única forma de destruir la espada es matar a sus creadores, los príncipes del enjambre. Se dice que uno de ellos protege un lugar ritual cerca de la boca del infierno. Iremos a por él. El lugar ritual está ahí delante. Aquí es donde nos espera. Espero que estés listo. El lugar ritual está ahí delante. Uno menos. Vamos a por el resto. Vamos a por el resto. No quiero ser agorero, pero detecto la espada por la luz de los guardianes que ha matado. Está un poco más abajo. La espada está cerca. Noto su energía. Liquídalos. No quiero ser agorero. Liquídalos. Coge la espada. Eso los hará salir. Cuidado, su poder es oscuro. Cuidado, su poder. 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 Sardon es el primer discípulo de Crota. Su ejército ayudó a despedazar la luna y reclamarla para su señor. Su presencia aquí es una señal. La colmena se prepara para resucitar el alma de Crota. Cuidado, su poder. Cuidado, su poder. Cuidado, su poder. Sobreviví durante años en los túneles de la luna, escondiéndome del mismo modo que lo hace la colmena. Mantente alerta. Cuidado, su poder. Cada una구�ás de las pist드�adores iguales durante las puntos internales de la luna. Cuidado, su poder. Cuidado, su poder. Cuidado, su poder. La luna y reclamación tiene كل respanada y inhib得esumbers monthly de las pistas de la luna, escondiremosramentas. Cuidado, su poder. Cuidado, su poder. Cuidado, su poder. ¡Suscríbete! 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 Rasputín permanece en silencio, pero está luchando para protegernos. No podemos dejar que la colmena supere las defensas del estratega o los discípulos de Crota invadirán la tierra. ¡Suscríbete! 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 que lleguen hasta Rasputin. Encuentra los controles. Comprueba que la colmena no haya destruido a Rasputin. Algo va mal. Omnigul, hazla callar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Conozco ese sonido. ¡A prisa! ¡Gracias! 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 ¡Grotta! ¡El ritual ha comenzado! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Encuentra a las resucitadoras y deténlas! ¡Suscríbete! ¡Están despertando su alma! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ella ideó la resurrección de su amo en nombre de Oryx. Mientras siga viva, la esencia de la ira de Crota permanecerá en este mundo. Localízala y acaba con toda la resistencia que te encuentres. Omnigul Speer está desesperada. Ve con cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La plaga de la colmena se extiende. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sigue adelante, guardián. Encuentra Omnigul. ¡Suscríbete! 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 Los heraldos de la voluntad de Crota han sido derrotados. La colmena no se tomará esta agresión a la ligera. Tú, Guardia. Eres su nueva pesadilla. Omnigul ha caído. Hemos destrozado la voluntad de Crota. Quizás ahora pueda descansar. Gracias, Guardia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!